Como estan gente de youtube? tenemos un nuevo video en mi canal soy Fernan Floo aahh aahh ahh AHHHH EN RAP 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 ¡AHHHH! ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! Para ser FernaFlo me falta Kurni Curly, mi mascota preferida Vamos a buscar a Curly ¡Ay! ¡Soy enferma! ¡Soy enferma! 2000 años más tarde Curly Curly, ¿dónde están? ¡Curly! ¡Ay! ¡Ay! ¡Curly! ¡Híjole! ¿Dónde estás, Curly? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me siento seguro! ¡Ay! ¡Curly! ¿Dónde estás, Curly? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Aparece, Curly! ¡Aparece! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te vayas, Curly! ¡Dónde estás! ¡Curly, te vayas, Curly! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Te vayas como... ¡Aaah! ¡Te vayas como... ¡Te vayas como... ¡Curly, te vayas como... ¡Híjole! ¡Yo me voy! ¡Oh! 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 Y se marchó Y a su barco le llamó No 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 Me la vas a pagar Me la vas a pagar Me la vas a pagar Voy a ir a tu casa A la casa del Y te voy a volver Yo te voy a volver A la BBC Guelán ado ¿Por qué? ¡Pamquín! Todo empieza cuando no hay nada que hacer Cuando haces algo random Sin imaginarte que algún día el mundo de qué star hablando Solo sé lo que te gusta, resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans